Muy buenas tardes a todos. Estamos en otra edición del Informe Botello. Este Informe Botello que desde Andalucía, con la Real Federación Andalucía, pues queremos llevaros a vuestros hogares. Y hoy tenemos una oportunidad, yo diría, espectacular para todos los amantes, y atentos a lo que voy a decir, de la formación, del mundo del entrenador, del mundo del director deportivo y del mundo de los más medias. Voy a entrevistar, o mejor, voy a aprender de esta Masterclass con mi amigo Marco López. Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos, Marco. Hola, Jesús. Muy buenas tardes. El placer es mío y, bueno, soy seguidor tuyo y la verdad que es un placer estar contigo y con toda la gente de la Federación Andaluza y seguidores. Pues sobre todo, de corazón, muchísimas gracias porque, como sabes, en estos meses, estas semanas que llevamos de confinamiento, se hace muy dura para muchas personas estar en su domicilio y la verdad que tenerte tan cercano como eres tú seguro que a muchos les va a maravillar. Bueno, me gustaría, lo primero, antes que nada, hablar de ti con algo que para muchos es desconocido. Eres entrenador nacional de fútbol. Sí, la verdad que no me gusta mucho hablar de mí, ¿no? Es más fácil hablar de otros y eso, pero sí, bueno, al final soy entrenador nacional, profesor de educación física, máster en alto rendimiento, en psicología del deporte en la UNED con Chema Buceta, un tiempo de aprendizaje y después, bueno, me considero una persona muy inquieta y multidisciplinar y que intento sobre todo aprender en cada proceso. Lo que más me motiva es aprender, mejorar, bueno, el afán de superación, de hacer cosas difíciles, pues, bueno, por ahí ando yo, aprendiendo de todo y de todos. Sí, porque aparte eres director deportivo y también eres, bueno, yo creo que una de las referencias en el mundo del análisis, en el mundo de la radiotelevisión. ¿Cómo compaginas todo esto? Pues con organización y disciplina y sobre todo trabajando muchas, muchas, muchas horas. Al final, los horarios me los pongo yo, las exigencias me las pongo yo, pero hay que dedicarle muchas, muchas horas a la semana porque es compatibilizar en diversas áreas, exigencias de todo tipo y dar respuesta a todas ellas. Pero soy un convencido de que todas esas sinergias te hacen mejor y unas cosas sirven para las otras y al final tienes una visión 360 grados que te permite, no sé, tomar mejores decisiones o aportar valor añadido allí donde estés. La clave para dedicarle muchas horas es que te guste mucho, porque si no es un problema. Y eso lo nota tu propio cuerpo y tu mente. El otro día, no es para estar orgulloso, para nada, pero el otro día me daba cuenta que llevaba casi tres años sin vacaciones. O vacaciones totales, sin desconectar móvil. Por ejemplo, recuerdo las últimas vacaciones me pilló el fichaje de Neymar por el Paris Saint Germain que lo estuve contando en los medios de comunicación. Pues me pilló el primer día que me llaman, oye, Neymar va a fichar por el Paris Saint Germain ni me pilla, el primer día que llegaba con la familia a un hotel. Y ahí estuve con llamadas todo el día, encerrado en la habitación. Tremendo, vacaciones, chao. Entonces, bueno, son cosas y como es un poco todo, pero eso quiere decir que te gusta lo que haces y que después todo tu entorno sabe convivir contigo y valora eso. Que también tengo buenos momentos para la familia, que es lo que más me gusta estar, para los míos, pero también lo respetan porque si no sería muy complicado. Claro, claro. Y además, teniendo en cuenta, me parece que todo el que te conozca y te está viendo ahora en esta mini tertulia, es que eres tal y cual, apareces en los medios de comunicación, una persona muy cercana, sobre todo que transmite lo que siente, esa pasión, y es fundamental. Aprovecho ya para entrar en otra parcela que es apasionante. Nosotros en los cursos de Dirección y Escouting Deportivo hablamos de que compartir es crecer, porque aparte de todo lo que me has contado anteriormente, también eres escritor. Son dos obras en principio, no sé yo si hay alguna te espera en camino a una cuarta, tal vez ya por ahí, Futbolitis, que te la prologó incluso Rijka, y la segunda, ya la más famosa, que es la pizarra de Simeone, más famosa por el tiempo. Bueno, cuéntanos algo de cada libro, porque yo creo que a todos nos puede servir esa referencia y después alguna anécdota que te pasara al escribirlo. Bueno, la verdad que yo no me considero escritor. Yo creo que hablo de fútbol escribiendo, que es diferente. Yo creo que mi manera de escribir fue algo que fui mejorando poco a poco, que estoy a años luz de los que lo hacen bien, pero al ser fútbol, pues sí que puedo expresar lo que siento con más facilidad. Fueron un gran esfuerzo los dos libros. Yo creo que el libro La pizarra de Simeone tenía como final la final de Lisboa y bueno, el último capítulo que era la final lo iba a escribir justo cuando acabase el partido y la verdad que ese minuto 93 pues cambió ese destino de ese libro, que al final da lo mismo porque se trataba de contar cómo era la trayectoria de un equipo, cómo era la evolución, cómo influía la psicología con la táctica, con la preparación de partidos, cómo es de complicado mantener un ritmo sostenido durante toda la temporada, cómo hay altibajos, cómo Irene Villa va a dar al Atlético de Madrid una charla, cómo Simeone busca pues estrategias para tener al equipo unido, después cómo tácticamente las piezas van cambiando, cómo la gente ve que en los partidos pasan cosas. Yo siempre digo que, o pienso, además yo creo que esto lo compartes al 100% y que muchos analistas que lo estén viendo dirán esto es una obviedad, pero yo creo que igual es bueno decirlo para que la gente se dé cuenta. Cuando ves un partido verdaderamente no te enteras de lo que está pasando. Al final los que estamos muy acostumbrados a analizar en tiempo real sí que te das cuenta, pero ¿cómo consigues analizar en tiempo real? Cuando ves los partidos repetidos, cuando le das al pause, cuando te fijas en cosas. La gente ve el partido, es muy complicado ver a los 22 jugadores, saber cuál es el rendimiento de cada uno. Yo siempre cuando se ponen notas a los jugadores me parece una cosa dificilísima. Entonces, tú cuando ves, o en el libro lo que intentaba transmitir es que lo que pasa en el campo es intencional. O sea, que muchas cosas se preparan antes, tanto un equipo como otro, que es una partida de ajedrez y que pocas cosas de lo que se da en el fútbol es casual. Por ejemplo, cuando un jugador hace magia y rompe una defensa, en un momento determinado tiene que ver la táctica. ¿Dónde empieza esa jugada? Seguramente será por la colocación que le haya marcado el entrenador. Probablemente igual su emparejamiento es contra el jugador más débil en defensa. Igual tiene que ver la técnica. No es lo mismo que la pelota vaya rápida o vaya lenta, que ese jugador reciba el balón en ventaja o que lo reciba en desventaja. Después, la capacidad, la autoestima de ese futbolista. Si se siente fuerte para intentar la acción o es un jugador en desconfianza. Por lo tanto, todo lo que haya pasado durante la semana o lo que pase en la gestión del vestuario le influye. Si es un jugador crecido o es un jugador que está superado por el ritmo, por el equipo, por la presión. Todas las cosas tienen que ver en una jugada y después la calidad del futbolista, que no es lo mismo uno que otro. Pero nada es casual. Al final parece que vaya suerte que tiene este equipo. Yo creo que en el fútbol como en la vida la suerte no existe. Y además, todo esto desde la lupa de otras de tus vertientes, que es la del análisis. Porque también has sido analista, tienes la formación y tienes experiencia internacional. Este triángulo de dirección deportiva, entrenador y analista, ¿de qué pata crees tú que sueles tirar normalmente? ¿O es todo lo contrario desde ese 360 que antes mencionabas, de donde coges tanto las ideas como la energía para transmitirlas? También, que yo creo que es muy importante a día de hoy, la preparación física. El dominar cuáles son las cargas de trabajo, cómo aplicarlas, los periodos de supercompensación. El cómo es ahora mismo, que yo creo que un preparador físico ya es un entrenador más. Porque todas las tareas, menos el trabajo preventivo, suelen ser con balón integradas, incluso, y la mayoría de ellas con una función táctica, con orientación al propio equipo. Al contrario, yo creo que hacen que ve las cosas diferentes. Yo creo que es todo. Forma parte de la formación de la persona. Yo creo que cuando escuchas a los profesionales, si tienes conocimiento, eres capaz de absorber más la información y mejor. Y después tienes más criterio a la hora de analizarla. Por eso yo invito a todo el mundo, mucha gente me pregunta, oye, yo quiero ser esto, ¿qué hago? Pero fórmate, conocimiento, cultura, tienes que, para hacer las cosas bien, tienes que intentar tener capacidad, tener formación y después ser capaz de entender a las otras partes. La soledad del entrenador, cuando está en el área técnica, cuando nunca gana él, cuando los cambios, todas las cosas. Eso forma parte del fútbol. Entonces, en función de cada momento, pues tomas una decisión y otra. Cuando, por ejemplo, ves al analista que te hace un informe de 43 páginas, le dices, ole, ole, hay que reducirlo, porque hay que reducirlo. Pero dices tú, y cuando ves un informe, por ejemplo, de Rafa Ucles en el Marbella y ves que un informe no es un copia y pega del siguiente informe, dices tú, increíble. Porque esa parte la viví yo y es un trabajo muy en silencio y dificultosa y que muchas veces es poco valorada y es un trabajo duro, duro y que requiere muchas horas y sobre todo en la sombra. Cuando ves que el preparador físico, pues prepara cargas de trabajo individualizadas, ejercicios y tareas, bueno, pues ahí estuve yo. Cuando ves que el entrenador se encierra en su casa con el segundo entrenador, preparan el partido y desde el martes tienen muy claro cómo el miércoles van a empezar a preparar el partido y cómo ves las tareas en el entrenamiento que tienen correlación con eso, dices tú, bueno, pues esto funciona. No sé, es el 360 grados. Algunas veces tiras de una cosa, otras veces tiras de otra y, ojo, que no aciertas muchas veces, porque todo esto es dinámico. O sea, al final no hay respuestas verdaderas, se equivoca a todo el mundo. La historia es intentar equivocarse lo menos posible o hacer el menos daño posible, intentar dar el máximo de valor añadido. Bueno, cuando escribes un libro, cuando hablas en la tele, intentas dar valor añadido. Claro. Y, bueno, es que, claro, son tantos los temas que me gustaría tratar contigo, pero no te puedo tener todo el día ahí atado. Bueno, entraremos luego en la parte de dirección deportiva, porque creo que en Ambalucía, además, estamos de rabiosa actualidad con tu incorporación al Marbella en la Secretaría Técnica de Director Deportivo. Pero es que no puedo dejar de mirar algunas de las camisetas que tienes por detrás. Veo una increíble de Totti, para el que tampoco os acabo de incorporar. Es que tú has estado de analista en equipos punteros, como por ejemplo la Roma, ¿no? No sé, algo que nos puedas contar al respecto, porque ver la camisa ahí es una delicia. Bueno, la verdad que fue una época buena, muy buena de mi vida. Al final, Roma supuso un salto. Yo estaba asesorando a la Real Sociedad en una época difícil. Después de la Roma volví a la Real Sociedad, pero entre medias estuve en la Roma y, bueno, ahí estuvo bien. Ahí hice un poco también el 360 grados y me fui adaptando a las circunstancias. Al principio, mi labor era en la Secretaría Técnica, ayudando a Walter Sabatini y a Franco Baldini a ser un poco el nexo con Luis Enrique. Entonces, el tipo de futbolista que tenía en la cabeza Luis Enrique, yo tenía que buscar ese tipo de futbolista y llevarlo a la Dirección Deportiva de Mentalidad Italiana para que entendiesen cuál era el tipo de futbolista que necesitaba Luis Enrique. Entonces, ahí fui un nexo. Después, Iván de la Peña dejó el club y me incorporé al staff. Y ahí hice funciones, bueno, pues de analista, de entrenador y un poco de todo. Una de las anécdotas más divertidas que quizás le da sentido a la vida. Yo creo que con ese momento, la verdad, yo creo que ya vale todo esto vivido y muchas veces que no todo es fácil, que hay días muy fastidiados y hay días que son complicados. Pero, por ejemplo, un día Toti necesitaba un entrenador porque estaba en un proceso de readaptación y no había entrenadores por ahí para hacer la tarea y pidió uno y me dijo, ven, ayúdame. Y, bueno, con su preparador físico personal yo le tenía que poner balones, centrar, entonces nos empezamos a liar. Y con la derecha, con la izquierda, él me metía unos balones tensos de la leche y yo se las devolvía de primeras. Él quedaba mirando para mí y dice, joe, ti, es calidad. Y yo, bueno, pues yo algo jugué, o sea, jugué bastante. Y la verdad que le estuve, al final, coger, poner balones desde la banda y que Toti, pues haga una chilena, un remate, que se gire, que se perfile, que trabaje las arrancadas, que, bueno, pues esa obra de entrenamiento individualizado con él, que después se repitió en el tiempo, pues fue un momento increíble porque pelotear con un crack así, pues algo tremendo. Y después, bueno, seguimos repitiéndolo. Ahí fue la famosa, o una de las fotos que hay por ahí mías con Toti fue después de ese entrenamiento. Y la verdad que solo con eso ya toda la experiencia de fútbol ya merece la pena. Porque fue muy divertido. Fue el niño que amaba el fútbol, el niño que... Yo lo que más hice en mi vida fue jugar a fútbol. Yo creo que ahora ya un poco menos porque no puedo mantener el ritmo de jugar todas las semanas varios partidos por obligaciones laborales. Pero al final estar ahí con Toti y pasarse la pelota y dices, bueno, esto ya mereció la pena. Ya, a futbolísticamente, ya a partir de aquí cualquier cosa. Bueno, divertidos, anécdotas. Joder, madre mía, que tiene que ser espectacular. Lo he estado viviendo al escucharte. Vamos, madre mía. Y bueno, ya el siguiente paso. Y aquí entramos ya en lo que es Andalucía, director deportivo del Marbella. Un Marbella que no para de acumular portadas, de ser noticias, de tocar también todos los palos posibles para hacer ruido, no solo futbolísticamente hablando. Y ahí estás tú, ¿no? Al frente de esa directiva deportiva. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo creo que lo bueno que tiene el Marbella es que es un grupo de personas que estamos intentando darle mucha fuerza al proyecto. Desde Óscar Ribot a Pedro Granero a Héctor Morales, el director deportivo, a mí y a todos los que hay por detrás. Yo creo que hay talento, hay capacidades, hay esfuerzo. Y estamos intentando hacer un proyecto desde la excelencia. Poco a poco, cuidando cada detalle. Y bueno, yo creo que entendemos que va a haber épocas malas. O sea, al final el fútbol son cimas y valles. Yo creo que ahora mismo llevamos una trayectoria muy buena. Desde que entramos, entramos a finales de noviembre. Pero se puede decir que la gestión empieza el 1 de enero porque al final todo lo heredado no es tuyo. Desde el 1 de enero de 2019 hasta ahora son dos derrotas, son casi 50 partidos. Es mejora en las condiciones de los futbolistas. La gestión con el hospital Ochoa para tener servicios médicos, con el fútbol center para tener unas instalaciones de calidad. Bueno, al final un equipo de trabajo, un cuerpo técnico muy profesional y muy preparado, que al principio probablemente era cuestionado, pero porque no tenía ese currículum. Lo que nos pasa siempre, yo creo que tú lo sientes perfectamente. O sea, al final vivimos contra la dictadura de con quién empató este o quién es este. Bueno, yo creo que al final hay que dar oportunidad a la gente que tiene ganas de demostrar. Y creo que en el Marbella se están haciendo bien las cosas, pero hay que entender que el fútbol, lo maravilloso del fútbol, es que es impredecible. Entonces, estamos demostrando que ganando lo hacemos bien, pero cuando vengan los malos tiempos, que en algún momento vendrán, pues hay que demostrarlo también. Entonces, bueno, pero pase lo que pase cada domingo, el objetivo es mejorar y el objetivo es ser mejores. Cada jugador tiene que ser mejor a nivel individual y colectivo. El entrenador tiene que ser mejor y reflexionar sobre aquello que pueda ser mejor. Yo, como director deportivo, tengo que darme cuenta de dónde me equivoqué, dónde puedo mejorar y qué puedo hacer yo mejor para ayudar al grupo. Y así todos. Creo que el proyecto es divertido por el grupo de gente que se juntó liderando. Y porque creo que son gente muy válida y yo aprendo de todos mis compañeros. Entonces, bueno, es divertido y difícil porque ya sabes tú que segunda vez una categoría muy complicada, que el Marbella partía desde muy abajo. Y bueno, ahora casi nos llena de más orgullo estar apoyando a los jugadores en estos tiempos difíciles, contener cualquier aplicación del ERTE. Y eso tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con Oscar Ribot, con Pedro Granero, con la gente que está liderando el proyecto a nivel de gestión, que conmigo, evidentemente. Pero te sientes orgulloso de intentar luchar por los jugadores, de que los jugadores no se vean o lo mínimamente afectados por esta situación y que intentemos ser una gran familia. Bueno, es un proyecto amplio, que también está la cantera, que ahí hay muchas cosas y que tiene que ir poco a poco. Vamos poco a poco. Yo creo que, aunque deportivamente parece que estamos consiguiendo grandes resultados, todavía tenemos que caminar mucho más. Sí, a mí me llamó la atención antes, cuando de récord empezamos a hablar, de las primeras palabras que me comentaste fue cantera. Claro, eres entrenador nacional y no sé si lo puedes contar o no, pero es que es la cantera tu auténtica pasión. Sí, yo, mira, ya que estamos hablando para todo el mundo en estos tiempos así complicados, pues lo tengo muy claro. Yo, una de mis pedradas, de mis pedradas, al final hay familia y todo, ¿no? Pero si pudiese o, no sé, en cualquier momento, pues igual me voy a África y me pongo a enseñar fútbol a los niños que menos tenga o a cualquiera. Igual me cojo un par de campos de fútbol, si alguna vez puedo tener un campo de fútbol y meto ahí a niños y me dedico a enseñarles a fútbol, porque es lo que más me divierte. Antes de tener que abandonar muchas de las cosas, yo era un entrenador que en su momento dejó la cantera por obligaciones profesionales, pero que los sábados y los domingos me iba a entrenar niños a una escuela de fútbol y me ponía en un campo con 120 niños o con 100 niños, todos conmigo y con mi hermano. Yo despejo, cada uno con un balón y empezábamos a hacer escuela holandesa y empezábamos a hacer UVs y bicicletas y regate derecha, izquierda, pases, control, conducciones y pasábamos dos horas ahí enseñando técnica a lo bestia y divirtiéndome mucho con niños de cuatro, de cinco, de seis años. Bueno, cuando en esa escuela de fútbol me quisieron contratar, yo les dije que no, que no quería entrar a ningún equipo, pero bueno, que si podía con los pequeñitos, que sí. Entonces, bueno, lo hacía y lo hacía por divertirme, por divertirme. Me acuerdo que las clases acababan, o sea, que el entrenamiento acababa a las dos menos cuarto y a las dos empezaba la carrera de Fórmula 1 de Fernando Alonso y salía cagando leches de allí a llegar a la carrera de Fernando Alonso para verla. O sea, que aquello lo hacías por pasión. Entonces, sí, la cantera es mi vida. Lo que más he hecho es enseñar fútbol a niños, aparte de jugar yo, y me divierte mucho. Porque creo que el fútbol es de los niños. Creo que todos fuimos muy felices jugando a fútbol. Entonces, si tú... Y encima creo que... Y ese es un problema que yo creo que tiene la gente, lo que pasa es que no lo saben, que es que cuanto más sabes de fútbol, más te gusta. Y creo que en los medios de comunicación se invierte poco en conocimiento de fútbol, en pedagogía, cuando eso dispararía aún más las audiencias. Y te doy un ejemplo. La Fórmula 1. Los compañeros de Fórmula 1 lo hicieron fantástico. Enseñaron lo que era un alerón, la aerodinámica, los neumáticos. Yo creo que nadie teníamos ni idea de nada. Pero al final conseguían audiencias desde las 12 de la mañana hasta la carrera y cuando acababa la carrera. Entonces, su producto era de 12 de la mañana o 12 y media hasta las, pues, carrera 2, 3 y media, pues hasta las 4, 4 y cuarto. Era un producto lleno de muchas horas donde solo había carrera una hora y 20 minutos. Y todo el mundo andaba preocupado del alerón, de esto, de lo otro, de no sé qué. El fútbol, a mucha gente que le apasiona, si se lo explicas un poco más, te gusta aún más porque observas la dificultad. Por ejemplo, mira, una anécdota en el Olímpico de Roma. Yo los partidos en el Olímpico de Roma los veía desde arriba. Desde arriba, desde una plataforma que estaba en la visera. O sea, casi estaba encima del campo. Increíble. O sea, al final, no, no, era maravilloso. Era un dron. Sí, 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 yo estaba en visión de dron total, casi, casi. Entonces, bueno, cuando faltaban 5 minutos para acabar el primer tiempo, bajaba a los banquillos y veía el último tramo desde el banquillo. Tú no sabes lo que era cuando le dan el balón a un lateral en ese nivel y tiene que controlar. Tiene la línea de fondo, la presión encima, en la tele que parece que tiene X, parece que tiene todo el tiempo del mundo para dar un pase, para buscar la jugada y, sin embargo, ahí no tiene ni un segundo. Como dude, se la quitan. O sea, esto no es fácil. Eso todo, transmitirlo, llevarlo, aumentaría aún más la pasión por el fútbol. Pero esa función yo creo que se asocia al aburrimiento, a charlas muy largas, a cosas poco interactivas. Y creo que no es así. Hablamos de fútbol, aburrimiento. Hablamos de polémica, diversión. Y yo creo que es justo lo contrario. Sí, sí, es cierto. No sé quién para decir nada ni para marcar una línea. Pero yo creo que ves las audiencias de las previas y de los postpartido y no son buenas. Y eso es porque no se enseña fútbol, porque no se cuentan cosas. Que el fútbol tiene mil cosas súper interesantes y que encima el público es a favor. Porque te vuelvo a lo de la Fórmula 1. Yo a mí me gustaba desde Ayrton Senna y encima alguien de mi ciudad es piloto de Fórmula 1 y va a ser campeón del mundo como Fernando Alonso. Pero me gustaba desde Nigel Mansett, de Ayrton Senna, Miquel Alvoreto. Todos estos yo lo veía desde niño. Pero a mucha gente no le gustaba la Fórmula 1. Los metiste ahí, los educaste. El público no era a favor de eso. Sin embargo, en fútbol que todo el mundo está deseoso, que todo el mundo ve los partidos, que todo el mundo tiene una pasión increíble, llevarles un poco más allá lo único que haría sería aumentar aún más la pasión y el seguimiento. Pero cada uno con su estrategia. Bueno, pero en tu caso, que esa sí es la faceta más conocida tuya, hasta esta entrevista en la que todo el mundo ya te va a ver con unos ojos poliétricos de entrenador, director deportivo, etc. ¿Es tu labor como una mejora constante en esta sociedad tan disruptiva de los medios de comunicación? Porque tal vez me deje alguno de los medios, pero marca, tiempo de juego en COPE, Antena 3, La Sexta, A3 Media, es decir, prácticamente tienes otra vida dentro de los medios de comunicación. Supongo que para ti esa pasión que sientes como entrenador, como director deportivo, llevarla a un terreno tan amplio como los medios de comunicación también tiene que ser apasionante, ¿no? Sí, claro. Yo al final todo empezó pues con Futbolitis, con un blog que ahora mismo... Y mira, anécdotas divertidas. Pues muchos de los comentaristas o usuarios que se enmascaraban en un nickname de aquella pues son entrenadores de primera, son entrenadores a nivel mundial algunos. Un día, pues recuerdo, me escribió Vilas Boas, que seguía, que comentaba de aquella, pues 2005, 2006. Entonces, todo eso nació porque mi hermano me decía, tienes que contar el fútbol, tienes que tal... Bueno, pues yo me animé, él me creó el blog, él siempre me motivó, me estimuló y bueno, la idea era contar el fútbol desde una manera distinta. Lo que pasa que todo eso fue creciendo, radio, televisión, más sitios, pero también es verdad que tuve que aprender porque no estaba preparado para ese mundo. Entonces, bueno, tuve que aprender y a día de hoy creo que todavía tengo que aprender. A veces hay que ser corto, a veces hay que intentar ser didáctico, mezclar. También hay que entender que no le puedes gustar a todo el mundo, que después a veces el comentario más fácil es, pero tú que sabes si nunca jugaste a fútbol, dices tú, joder, si yo lo que más hice en mi vida fue jugar a fútbol. O sea, claro, dices tú, joder, yo... O sea, al final la gente, por ejemplo, pues cuando comentas una acción, jugador delante del portero, que la falla porque ves que tarda medio segundo más en golpear o que elige mal la superficie de contacto que le quiere dar con el exterior, pero tiene la pierna de apoyo muy cerca, entonces no puede meter o lo que sea. O sea, cuando tú haces ese comentario, esperas que en el otro lado entiendan, joder, este lo sabe porque lo vivió él, porque es que si no, no lo puede saber, porque muchas veces, porque se pierde una jugada o porque el jugador no está perfilado, porque no entendió, muchas cosas, pero no, a veces eso no llega. Pero sí que es verdad que en los medios de comunicación, la verdad que me lo pasé muy bien, tuve grandes y tengo grandes compañeros y divertido y aprendiendo mucho, porque yo creo que ahora que lo veo desde otro punto de vista y ahora que estamos con esta época del coronavirus y una época difícil, creo que es muy importante saber comunicar y creo que hagas lo que hagas en la vida, yo creo que te tienes que formar para saber comunicar y creo que esa es una de las asignaturas que deberían ser objetivo único en la formación y en la escuela. Yo creo que saber comunicar, saber hablar en público, saber escribir, saber estructurar tus ideas dentro de un discurso, saber mostrar tus sentimientos, yo creo que eso es una cosa que es muy importante para hacer cualquier faceta y se nota muchísimo, ahora que lo veo desde otro punto de vista, se nota mucho el que le cuesta, el que no tiene esa formación. Sí, a mí personalmente, yo creo que como todos los que nos siguen, que nos encanta el fútbol, prestar atención a tus comentarios, fuese el formato que fuese, futbolito y yo era también un lector, por supuesto, pero que siempre se agradece, ¿no? Por encima de las polémicas y demás, pero bueno, ese harina de otro costal nos daría para otro informe bote. Ojo, que la polémica es la grandeza del fútbol, o sea, el verlo diferente es maravilloso, o sea, a mí me encanta escuchar a gente que lo ve totalmente diferente, porque es que encima tienen razón, o sea, hay amplitud para todo y todo puede ser de una manera u de otra y ahí está lo divertido. Ahí está el que en el fútbol, como en la vida, para conseguir un objetivo se pueden hacer las cosas de diferentes caminos y tan válido es un camino como otro. Entonces, eso da lugar a conversaciones infinitas, infinitas, infinitas. Bueno, lo que has sido como director deportivo, que ahora es la vertiente, yo creo que más nos puede acercar a este mundo de la Federación de Lucha de Fútbol, porque estás en Marbella, el fichaje, si te parece, de granero, porque has roto todos los esquemas, ha sido algo, y yo creo que portada de los principales medios de comunicación, ¿qué nos puedes contar sobre este fichaje? Bueno, que ahí quizás sea un fichaje el más fácil como director deportivo, porque verdaderamente no depende de mí. Entonces, al final, hay un futbolista que es Esteban Granero, que yo tengo el gusto de conocerlo, yo creo que en 2013, cuando Yarramendi se va de la Real, por ahí andará, no sé muy bien decirte el año, porque, claro, pasa todo muy rápido, y ahí nos planteamos el fichaje de Esteban para la Real Sociedad. Entonces, bueno, Esteban de aquella tenía un representante, que es Óscar Ribot, es Best of You, ellos tienen una relación muy estrecha, Esteban está inquieto con el proyecto Marbella, le gusta, quiere participar, lo entiende como un desafío, Óscar lo ve viable también, entonces, verdaderamente, para mí, como director deportivo, ¿qué es lo más difícil para fichar a un futbolista? Convencer al futbolista del proyecto deportivo, de que va a crecer, de que le va a motivar, de que se va a sentir importante, y convencer a la gente de que así va a ser. Aparte de todo eso, que haya consenso entre lo que es el club, lo que es el entrenador, y lo que soy yo. O sea, al final, el fichaje perfecto es cuando el jugador se siente motivado, cuando el jugador cree que tu club es la mejor opción, cuando la gente también lo ve, y después cuando hay un consenso pleno entre cuerpo técnico, dirección deportiva y club. O sea, lo que es la función, fútbol, terreno de juego, fútbol a nivel de estrategia a medio y largo plazo, porque el entrenador es más estrategia a corto plazo, y lo que es la gestión del director general sobre la viabilidad de ese fichaje. Aquí se daba todo. El jugador estaba encantado de venir y deseoso. Desechó otras opciones, podría perfectamente estar jugando competición europea. El otro día salía en el mejor once de la Europa League, o sea que increíble por los partidos que jugó en el español y está en el once ideal y ahora ya es jugador del Marbella. Después, Oscar es un gran líder para este proyecto y después dentro del club había consenso pleno. Entonces, te puedo decir que aunque parezca raro, yo creo que fue el más sencillo y en el que menos tuve que hacer. Otros, la verdad, que cuestan más. Pero yo creo que es bueno para Marbella y para Marbella. Yo creo que puede ser, conociendo a Esteban, yo creo que puede ser bueno para Esteban porque es un desafío personal, porque se siente muy motivado y después porque yo creo que como grupo al equipo le está encantado con la... porque ahora mismo Esteban es uno más, la humildad, el saber hacer, el saber hablar, el tirar un poco del carro y porque después es un futbolista que seguramente cuando vengan tiempos complicados, aunque en segunda B tú ya sabes, todos son complicados, todos los minutos son complicados, pues le va a dar serenidad al equipo, le va a dar un saber estar, un pozo y junto con los capitanes, con gente experta, como Añón, como Lolo Pagón, como Faulín, como Callejón, como Samu Delgado, que aunque tiene menos años que los citados, tiene mucha experiencia o algunos más, pero sobre todo esos que son los jugadores que más bagaje tienen y más años tienen de profesionalismo, pues van a saber mantener al equipo competitivo y sostenerlo en la dificultad, y que cuando venga un mal momento seamos capaces de agarrarnos al partido y que no sea jaquemático y que cuando venga un buen partido, pues podamos volar y a partir de ahí buscar un sueño, que yo creo que es un sueño que el Marbella pueda jugar playoff primero, pueda quedar campeón después y pueda subir más adelante. Son cosas que están destinadas para otros equipos, pero bueno, nosotros las soñamos y vamos para adelante con todo. Bueno, conociéndote como te estamos conociendo, esos sueños seguro que se acaban cumpliendo, ojalá ver esa progresión que dices a medio plazo desde el Marbella sería para toda Andalucía, pues por supuesto un magnífico momento para vivir juntos. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Te quería pedir así ya como último favor personal, pues un mensajito para todos los seguidores del Informe Botello, de la Federación Andalucía de Fútbol, en esta época del coronavirus, algo que nos quieras transmitir. Bueno, pues deciros que estáis en las mejores manos, que yo también soy seguidor del Informe Botello, que me encantan tus análisis y que pronto podamos juntarnos todos, que pronto podamos hacer deporte, que pronto podamos compartir risas y abrazos con la gente, que todo esto del coronavirus no nos cambie demasiado, o que si bien tengamos que tener una distancia personal y tendremos que cuidar más lo de toser, lo de estornudar, lo de las medidas higiénicas, que al principio habrá distancia entre personas, que un metro o dos y demás, que haya maneras de volver a ser como somos los latinos, gente cercana, gente que nos invadamos muchas veces el espacio personal, que nos riamos, que nos abracemos, que yo que sé, que choquemos la mano, que todas esas cosas que vuelvan pronto, que seguramente tardarán más en volver que otras cosas por propia protección, pero que vuelvan pronto, que no dejemos nunca de ser gente cercana. Pues nada, un abrazo enorme virtual, espero dártelo pronto en persona, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tus experiencias, ese 360 que yo creo que representas a la perfección, y nada, que dentro de poco por el césped, quiero verte, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande y nada, para lo que queráis, venga, un abrazo, chao, chao. Lo que pasa en el campo es intencional, o sea, que muchas cosas se preparan antes, tanto un equipo como otro, que es una partida de ajedrez y que pocas cosas de lo que se da en el fútbol es casual. Como director deportivo, ¿qué es lo más difícil para fichar a un futbolista? Convencer al futbolista del proyecto deportivo, de que va a crecer, de que le va a motivar, de que se va a sentir importante, y convencer a la gente de que así va a ser. Aparte de todo eso, que haya consenso entre lo que es el club, lo que es el entrenador y lo que soy yo. O sea, al final, el fichaje perfecto es cuando el jugador se siente motivado, cuando el jugador cree que tu club es la mejor opción, cuando la gente también lo ve, y después cuando hay un consenso pleno entre cuerpo técnico, dirección deportiva y club.